Ah, que es un besar de la Torre Isabel. Ahí está. Espérense, yo digo, esta cumpleaños del día de hoy está con un vestido pero de infarto. ¡Eh, por favor, una pasarelada! ¡Una modelada, una modelada! ¡Vueltita, vueltita, vueltita! ¡Vueltita, vueltita! ¡Ahora! ¡Oh, Dios mío! Oye, ya quisieran así recibir algunas sus... ¡Tres, cuatro! No son los de ayer, son tres y tres. ¡Tres, tres y tres! Muchas gracias a todas las personas, a mi familia, a mi mamá, a mi abuelita Rosita, a todas mis amigas que desde las seis de la mañana pues recibiendo esos mensajes. Ustedes también, chicos, aquí a toda la producción que me han preparado esto hermoso, de verdad. Estoy feliz, estoy feliz recibiendo este año. Katherine, yo creo que te coge esta nueva Vuelta al Sol en una etapa súper linda porque, bueno, retomaste tus actividades laborales, estás más feliz que nunca con David, con tu hijo, por ahí hay planes de un nuevo bebé. Entonces estás pasando por una etapa preciosa, ¿no? En todos los ámbitos de tu vida. Sí, amiga, de verdad que este año he recibido este cumpleaños de otra manera, pues no, acompañada de mi familia, de David, de mi hijo. ¡Ay, se me hace agüita la boca! ¡Está que llora la cumpleaños! Muchas, es otra faceta y realmente yo creo que nada compensa el amor de la familia, el haber pasado otros años a lo mejor sola. Y ahora tener el abrazo de mi esposo, que mi hijo me cante, recibir este cumpleaños de esa manera, realmente eso no tiene precio y créanme que lo primero que hice hoy día fue agradecer a Dios por esto. Estoy feliz, estas lágrimas realmente son de felicidad porque estoy viviendo una etapa maravillosa, maravillosa, que a lo mejor no me la merezco, pero Dios... No, sí, te la mereces. Sí, te la mereces, claro que te la mereces. Que me llena de bendiciones cada día. Son días difíciles, pero siempre hay una razón y hoy son 33 motivos. ¡Bravo! Gracias a ustedes también, compañeros. De verdad que estoy feliz de haber retomado un maldito. Realmente yo también quisiera... El cariño es mutuo. Sí, realmente. ¿Y sabe qué? ¡Abracen grupo! ¡Abracen grupo! ¡Abracen grupo! ¡Eh, eh, eh! ¡Mira el brillera! Bueno, mañana digo, mañana... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Yo creo que sí, no solamente las palabras mías, que estoy hablando de todo un país que la quiere. Los días que usted no estuvo acá, la gente escribía mucho por las redes y uno te da cuenta del inmenso amor que le agarró el pueblo, la gente, se le trae a usted. Y bien merecido, mi amor. ¡Bravo! 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 ¡Está sin espectacular! No es porque, en realidad, ella dos semanas no ha comido, se fue al gimnasio para que le entre el vestido. O sea, ¡bien, compañera! ¡Bravo! ¡Bravo! Oiga, tenemos, tenemos como ya es costumbre, sorpresitas, la producción por ahí, andó dentro de un poquito, a escondida, preparando ciertos detallitos para ti, mi querida Catherine, y es que ahora tenemos un video que queremos compartir contigo, así que, por favor, mira la cámara. ¡Ay, ay, ay! Mira la cámara, a esa, a la que tú quieras, solo tú mandas, Catherine. Así que, el video, por favor, ¡play! ¡Ahora! ¡Prohibido llorar! Una de las mujeres más queridas por el público está de cumpleaños. Catherine Velaztegui celebra en este día especial un año más de vida. Y sin duda alguna, también se hacen presentes los amores de la vida de nuestra compañera, David Reynoso y su hijo Dante, a través de este gracioso video, cantándole ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Feliz cumpleaños! para ti, que tengas un bonito día, que bueno lo feliz que estás, reencontrarte con tu público nuevamente y así esperamos que estén muchos años más no te vayas, por favor no te vayas, te amamos chau lánzale beso lánzale beso feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños beso papi oh chao para vamos con todo Eleana Bayona hoy nuestra compañera Katri Melastegui cumple 33 años de edad y su hermana menor Evelyn Melastegui por medio de esta nota envió un emotivo mensaje happy birthday tu yu ñaña estamos muy felices de poder seguir acompañándote un año más de vida deseo que Dios te llene de bendiciones y que todos los deseos de tu corazón se cumplan todos tus anhelos te mando un fuerte abrazo y muchos besos ella es su hermana mayor son tres años de diferencia me imagino que hay algunas anécdotas que justo hoy en el cumpleaños de su hermana nos ha de poder compartir bueno si hay muchas miles bueno siempre en el colegio nos reconocían como las hermanitas coraje que siempre pasábamos peleando pero siempre nos quisimos o sea nos odiábamos en el colegio pero nos amábamos en la casa Marlon Ceballos el tío de nuestra compañera también se hizo presente con este mensaje a su sobrina bueno mi hijita en este día deseamos lo mejor del mundo que Dios me la bendiga que cumpla muchos muchos años más y que todos sus sueños se le hagan realidad imagino que durante esta etapa a los 33 años de vida de su sobrina ha de haber recuerdos de la adolescencia de la infancia que le ha de vivir en su mente cada vez que se cumple bueno o sea ella era una niña bien alegre era parecía un niñito así jugando en la calle sin zapatos se salía a los portales tenía ocurrencias y como todo niño esperativo pero siempre con esa alegría que ella la caracterizaba la abuelita de Katherine la señora Piedad Ruiz también se suma a esta lista de celebración recordando los mágicos momentos de su nieta deseando un feliz día que Dios me la bendiga y que todos sus metas que ella tiene y se le cumplan hoy que es el cumpleaños de su nieta imagino que vaya a recordar los bellos momentos durante los 33 años de vida de ella si tengo muchísimos porque ella era niña yo la crié fue una niña muy inquietísima muy alegre pero muy humilde el señor Patricio Velaztequín padre de Katherine también celebra el cumpleaños de su primogénita con este gran mensaje hola hija querida hoy es un grandioso día para todos nosotros y en especial para ti en tu cumpleaños con todo corazón yo te deseo lo mejor del mundo que seas muy feliz y bendecida y junto a tu hijo y a David y desde la ciudad capital la mamá de Katherine la señora Mónica Ceballos tiene algo que decirle en especial en este día a su hijo un saludo muy especial para mi amada hija Katherine que Dios me la bendiga que siga brillando con mi propia y bueno hija nos vemos esta noche un beso grande te amo para vamos con todo Elena Bayoni los compañeros de RTS también celebran el cumpleaños de nuestra querida Katherine con los siguientes mensajes bueno pues le mando un beso un abrazo grandote espero que Diosito la bendiga que siga cumpliendo muchos años más haciendo lo que le gusta que todos los sueños que tiene se hagan realidad especialmente los que están más cercanitos y así que por ahí hay boda así que espero que todo se dé de la mejor manera y que bueno que tenga la felicidad que ella se merece un beso y que disfrute al máximo su vida Eduardo un saludito para Katherine Balastegui por su cumpleaños bueno no nada la verdad quiero mandarle un beso gigante a Katherine soy su fan en redes sociales y en la vida real porque ella tiene esa buena energía ese cariño que lo transmite siempre a todas las personas que lo rodean y que tenemos la oportunidad de conocerla así que te envío los mejores deseos las mejores vibras y todo el cariño de corazón a corazón del tamaño de cuartel entero que lo celebres con todos tus seres queridos las personas que te rodean y sobre todo con ese panel que te quiere y te adora tanto un beso gigantesco para ti mi Cater ¿qué le tiene que decir hoy que es el cumpleaños a Katherine y me las tegué? bueno pues feliz cumpleaños Katherine sabes que se te quiere muchísimo eres una de las mujeres más sexys más guapas más inteligentes que tiene la televisión ecuatoriana sigue con tu humildad pues y regálanos siempre esa sonrisa que te caracteriza besos para ti y feliz cumpleaños Magacha hoy es el cumpleaños a Katherine y me las tegué ¿qué le tiene que decir? Uy te quiero cantar Happy Verde tuyo que te mando un besote enorme muchísimas bendiciones que la pases increíble que hoy día te den muchísimas sorpresas y que siga siendo tan hermosa y tan simpática como siempre ha sido es una belleza yo realmente la quiero muchísimo a Katherine así que te mando un beso Happy Verde y feliz cumpleaños que tengas un día fantástico y ojo pídele la sorpresa a Nurka que no te vaya a decir que no hay plata que no hay nada yo le vi que tenía un pago de billetes para la sorpresa de Katherine hoy es el cumpleaños de Katherine y me las tegué a orarse ¿qué le tiene que decir? bueno ella sabe que en este tiempo que he llegado a conocerla y compartir con ella es un ser especial espectacular por eso te saludo es especial y mira voy con la peluca para celebrarte y mandarte los mejores los mejores deseos por este cumpleaños que sigas cumpliendo muchísimos años más junto a los seres que más quieres y sobre todo pues a tu gran familia que es RTS besitos mi Katherine aquí está que es la santa para vamos con todo Eleana Bayona muchísimas gracias a toda la producción a toda la familia de aquí de RTS a todos mis compañeros de los distintos programas realmente yo creo que el cariño es mutuo el cariño es sincero el hecho de que que hayan tenido el detallito de mandar un mensaje una llamada de estar aquí de verdad me llena de felicidad estoy muy contenta de compartir este año pues ahora contigo con el delito aquí oye pero repartan los bocaditos no se conyuga feliz a sí mismo quien se los habrá conmigo estar también nuevamente con ustedes allá las amas de casa a toda la gente que siempre día a día siente el televidente y aquí vamos con todo y que bueno nos reclamaban aquí estamos lastimosamente la bombita por si acaso ella está no pudo venir hoy día pero también mandó sus saludos y feliz feliz y bueno y empiezo la fiesta y empiezo la fiesta repartamos bocaditos me gusta el relajo antes de repartir antes de repartir y empezar con el relajo yo sí quiero decirle a Katherine que yo creo que hay algo que se nota muchísimo en las personas y es la sinceridad y eso se lo proyectan naturalmente o sea hay cosas que no se pueden esconder y tú eres una chica muy bondadosa se te nota en los ojos en la sonrisa en la mirada en tu forma de hablar y la verdad es que como programa solo te podemos decir lo mejor de este mundo que disfrutes y que viva la santa que viva a mi familia tanto gracias para que a uno no más de uno venga venga por acá venga párenme bolas eso quiero contarle también un saludo a mi familia Osvaldito que fue parte también de esta gran sorpresa yo si lloro realmente yo soy llórate algo pero siempre he sido muy apegada a mi familia a mi tío Marlo mi abuelita mi mami que es de Quito pues mandó su mensaje se me hizo el corazón chiquitito producción también se lo va a hacer más chiquitito todavía gracias gracias chico bueno producción siempre se preocupa por todos nosotros y en esta ocasión por usted le envían este regalito con todos gracias gracias Osvaldito de verdad que para mí más importante que cualquier detalle cualquier este cosa material yo creo que es el cariño de ustedes el cariño sincero esa palabra esa atención de estar siempre pendientes de cualquier cosa porque aquí no no somos compañeros aquí realmente somos amigos desde el guardia hasta la persona de gerencia o sea creo que eso es lo que hace valioso a un equipo de producción no solo nosotros que estamos aquí frente a la pantalla sino también acá a todos mis compañeros camarógrafos a todo el equipo realmente vamos con todo realmente muchísimas muchísimas gracias me siento sumamente querida y créanme que esto es es recíproco con ustedes que le dé vuelta que le dé vuelta nos vamos a un corte comercial pero nos quedamos comiendo nos vamos a un corte para que repartiramos oiga no hay que diferenciar la comida sí Sí, 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 sí.